Rhythms in Nature es una exposición centrada en la fragilidad de la naturaleza que acompaña a una serie de otras iniciativas que estamos organizando como parte de Collapse. Collapse nació en 2019 en Argentina, en una conversación que tuvimos con Jessie Paris Smith y su madre, Patti Smith, cuando organizamos un concierto para presentar su fundación Pathway to Paris. Collapse reúne a artistas, músicos, cineastas, activistas y a varias organizaciones con y sin fines de lucro que estamos llevando adelante distintas acciones en materia climática y social. Desde el equipo de Collapse creemos que el arte y la cultura en general pueden ayudar de manera sustancial a generar conciencia sobre estos temas tan urgentes que estamos viviendo hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!